La prioridad que ha adquirido para nuestro gobierno la perspectiva, la visión sobre la relevancia estratégica del Atlántico Sur, del Sur Argentino, de las Islas y del sector Atlántico. Ushuaia está en el centro de la Argentina, no en el sur extremo, no en la última ciudad del mundo. Si contamos que la Argentina es un país bicontinental y a eso debemos concentrarnos en desarrollar ese concepto, vamos a ver que acá tenemos una lucha, un debate, una pelea estratégica que tiene que ver con el futuro de nuestra sociedad y de la defensa de nuestras riquezas a lo largo de todo el siglo XXI. Por eso hemos encaminado la gestión a la defensa de este territorio y de esta zona. Lo hemos hecho con los medios que tenemos y que hemos podido conseguir en una época de muchas dificultades, pero hemos avanzado. Hoy tenemos un radar en Río Grande que nos da el control del espacio aéreo en toda esta provincia que no lo teníamos durante treinta y tantos años. No sabíamos qué pasaba porque el radar de Río Grande se retiró después de la guerra. Volvimos ahí. No teníamos aviones, ahora hemos recuperado la brigada de Río Gallegos y tenemos aviones Pampa de ataque ligero que están cumpliendo también una misión de vigilancia y control de nuestro espacio aéreo. Tampoco teníamos un comando marítimo del Atlántico Sur que hoy tenemos, un comando conjunto del Atlántico Sur. ¿Para qué? Para garantizar la defensa de los recursos dentro del mar argentino y de la zona económica exclusiva. Y este año no hubo un solo barco extranjero que pueda entrar a robarnos nuestra pesca dentro de la zona económica exclusiva. ¿Por qué? Porque hay un control, un control aéreo, un control que combinamos con la prefectura que tiene una tarea muy importante y que ha hecho que solo los pescan en aguas argentinas, en las 200 millas de la zona económica exclusiva, barcos que tienen la licencia y la autorización para pescar. En la 201 no tenemos posibilidades de actuar y en la corona de Malvinas estamos en una situación de preconflicto. Pero ahí sí nos roban la pesca y ahí sí hay países que compran las licencias ilegítimas que da el Reino Unido y que son países que dicen querer tener una buena relación con la Argentina. Entonces sí hay puntos para avanzar, sí hay puntos para avanzar. Y cuando hablaban de las dificultades de movimiento y de traslado de la isla a la parte continental americana de la Argentina, nosotros hemos hecho un pequeño aporte, el que hemos podido, y lo ha hecho la Fuerza Aérea, haciendo un puente aéreo Río Gallegos, Río Grande y fortaleciendo los viajes a Ushuaia. Eso lo hemos hecho en este año de la misma manera que hoy, después del almuerzo, me voy a ver los trabajos que está haciendo el ejército en Toluín. Vamos a tener una presencia militar en Toluín, eso va a avanzar a lo largo del año, ya hay un escalón adelantado acá que está trabajando y estamos comenzando también las tareas, el fortalecimiento de la base en la península aquí en Ushuaia. Es decir, estamos haciendo cosas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de fortalecer las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, de vigilar nuestro territorio, de defenderlo y de aumentar la capacidad de disuasión. La Argentina tiene una estrategia militar defensiva, cooperativa y autónoma, pero eso requiere de una capacidad de disuasión. Y la capacidad de disuasión es un elemento importante para evitar cualquier intento de agresión extranjera, pero también para tener más capacidad y más fuerza para ayudar a que la política y la diplomacia sienten en la mesa de las negociaciones a los británicos que se niegan sistemáticamente. ¿Por qué se niegan sistemáticamente? Porque saben que van a perder. Así que van a retrasarlo todo lo que puedan. No lo van a hacer porque quieran, lo van a hacer porque se vean forzados a aceptar, sentarse a la mesa, porque serán peores si no las consecuencias para ellos. Entonces, para que este logro funcione, tenemos dos o tres cosas. En el área de la defensa, fortalecer nuestra presencia, recuperar capacidades, modernizar, utilizar ese fondo FONDEF que está dando tanto resultado para fortalecerlo. Pero también necesitamos fortalecernos económicamente, tener un periodo sostenido y avanzar en integración regional. Sin América del Sur va a costar mucho más recuperar la soberanía sobre las islas. No es lo mismo enfrentarse a la Argentina que enfrentarse a América del Sur con todos sus recursos. Y la razón por la cual América del Sur nos va a acompañar es porque hay una hermandad en algunos países más notorios, en otros menos visibles. Pero hay sobre todo que tener una claridad sobre el porqué de ese acompañamiento. El porqué de ese acompañamiento es porque en el siglo XXI los recursos naturales van a ser fundamentales para la riqueza de las naciones y los conflictos se van a dar por los que quieren apropiarse de esos recursos naturales. Y por eso nosotros nosotros vamos a defenderlos y vamos a fortalecerlos. El año pasado fue el 40 aniversario. ¿Y qué objetivo tuvimos en ese 40 aniversario? Evitar lo que otros sectores políticos y el Reino Unido planteaban y desarrollaban a través de sus voceros propios o indirectos. Desmalvinizar. Ellos lo que quieren es desmalvinizar. Que las Malvinas no sea una prioridad política, diplomática argentina que no se incorpore a la integración regional, que no se enseñe en las escuelas, que quede como un reclamo abstracto sin contenido concreto. Y el año pasado la utilización de los 40 años creo que fue eficaz para romper con la desmalvinización. Quiero agradecerle a todos los fueguinos y por supuesto a los veteranos porque acá en Tierra del Fuego no hay capacidad de desmalvinización. Acá está el corazón de la Argentina malvinera y eso lo vemos en todas partes. lo vemos el otro día que jugó la selección. Lo que más cantaba esa multitud era la defensa de las Malvinas y la defensa de quienes pelearon allá. Así que ese es el objetivo que hemos tenido el año pasado. Vamos a seguir trabajando en eso y saber que por supuesto hoy estamos homenajeando a nuestros soldados que dieron la vida en aquella guerra y que lucharon en ella y volvieron. Es nuestro deber honrar a los caídos y homenajear a los veteranos que combatieron para recuperar esas tierras que nos pertenecen por legítimo derecho y que siguen siendo usurpadas por una potencia de este regional hace 190 años. Ahora fue en enero que se cumplieron los 190 años de aquel fatídico 3 de enero. Pero hay una cosa que también es importante. Es evidente que hemos tenido diferencias distintas fuerzas políticas en cómo encarar el tema Malvinas y hemos sido críticos de muchas de las medidas y hemos apoyado por supuesto la derogación últimamente del acuerdo Forador y Duncan que nunca debería haberse firmado. Pero hay un punto que sí tenemos continuidad los argentinos. ningún gobierno desde 1833 hasta ahora aceptó y legitimó la ocupación extranjera. Nunca nadie reconoció derechos al Reino Unido nunca nadie firmó un tratado un acuerdo que se diera a nuestros derechos. Por eso somos diferentes a otros casos de descolonización en donde en donde sí hubo muchas veces por derrota militar aceptación concesión de territorio. Nosotros tenemos muchas diferencias pero nadie aceptó que esa ocupación era legítima. En todo caso reclamó en voz muy baja o casi no reclamó pero no se aceptó. y el primero y el primero que reclamó ¿quién fue? El nombre de Rosas de Juan Manuel de Rosas que tenía las relaciones externas de la de la Argentina de las Provincias Unidas entonces es Manuel Moreno el hermano de Mariano Moreno que era el representante en Londres. En el mismo 1833 pasaron dos cosas se citó al representante británico en Buenos Aires y se presentó el reclamo en Londres. Es decir que tenemos derecho que hemos tenido distintas políticas pero creo que el esfuerzo de malvilizar y de transmitir la importancia de la lucha por el efectivo ejercicio de esa soberanía es un punto fundamental. Seguiremos exigiendo al Reino Unido que se siente a negociar es más escandaloso todavía la negativa del Reino Unido porque es una potencia con privilegios es un miembro permanente el Consejo de Seguridad tiene derecho de veto eso hace que sea uno de los cinco países con grandes responsabilidades globales y sin embargo viola la ley y se comporta como lo que son y lo que han sido durante varios siglos ladrones ladrones de tierra ladrones de riqueza y asesinos de pueblos de los países del sur global. por la sangre de nuestros caídos y porque esta tierra es parte de nuestra patria reafirmamos nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas y sostenemos que la cuestión de Malvinas como se llama internacionalmente es una política de Estado que exige constancia persistencia y firmeza constancia persistencia y firmeza solo así lograremos sentar en la mesa al Reino Unido para hablar sobre los derechos que nos asisten tal como la comunidad internacional y nuestra propia constitución lo indican todos señalan que el Atlántico Sur es una zona de paz hay un acuerdo que hicimos los países de este lado del Atlántico del oeste del Atlántico Brasil Uruguay Argentina y los países de la costa Africana de Sudáfrica para arriba ese acuerdo que las grandes potencias han boicoteado por pedido del Reino Unido está presente está vigente y muestra que en realidad el Atlántico Sur es una zona de paz con la excepción de la presencia amenazante ilegal e ilegítima del Reino Unido el único problema para la paz en el Atlántico Sur son los ingleses y eso tenemos que decirlo con vigor con fortaleza si queremos garantizar la paz para nosotros y para nuestro exito ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!